Hoy oigan sus fotos, como si es van una buena segunda, y vamos analizar Chijimon Gostigame Episodio 24 o, vamos para maíz y hoy y mi aniversario para Benz, para min, y soban mus de esa comentario, y soban mus para maíz y hoy y mangos, e una no esperaba mesmo que Chijimon fos y a ese nivel o Chiroteir Gostigame, si consagura para min, como mejor saga o episodio y comienza con un simpático cujo arcinero ni una vive y urti plantas sabe una floricultura, como y maíz conniecino, y los clientes de élita siendo atacados por un Chijimon, que está dando una gochina hacia algo que causa una transformación, ven y e te efe, y te roren y plantas chiloas, te efe, y duen y en y congumelúen y dorodoro serio, que ni cree peli logo nota, que esas transformaciones ten y ligazano con él y él y liga proero, pues él y conniecía una de las mujeres atacadas y él está pegando casos, como si fosen y detectives ligaz la y duque fofinho, y la no cantero no su triufica projnatar, y ser utópico sensible o comidas chiannimi, que parecen y gostosas, que ese churas parece lindo, y gamamón comendo un mornango con chocolate fofofofinho, y voces y o queridano y atacado pelo Chijimon, y huero tan bene para receber la gochina, y y saúbo por gel y mondambrón cano queridano, y lengao ese lance y estilulachías, y haxen tríelis y o Chijimon cuapado pelos ataques, y un agiatamón femema que ser y uta esnconchido un robot de florista que lleva el florista, y el queridano y va embora para un subterráneo para ficar bien en el clima, y revela que cuando él va a ir pro mundo real, él acoñece el florista, y descubrió que no nuestro mundo ha un conceito de amor, él hacía que desenvolveu su pelo flores, y desenvolveu eso que a un mejor estilo y andere ser humano, y en andere Chijimon, que no confirmada ser y usos, me chocó o pisela o anma tanto que quer transformarlo en Chijimon en un agiatamón en un específico ser yú, me chocó en todas as camadas y cuando él toma conniecimiento de que él está sacrificando humanos, como cobayas para transformar seu queridano após, dar proqueridano y uma última dosis da sua fórmula y Jalimon venien y defesa do seu homenie, y ser humano se la si mata, tentando se transformar en iúmanus gor y deprasano y lágrima se la si desintegra, embora no recita una morte definitiva mi Chijimon, e la bota proxigitán maweu de la actual de Ixuchiesichir, y isu manus uno inaderino sentido, mais pur da palabra Mangus, y su ibisónio Mangus, e o chireyume o chapeu pra Chijimon seriu, y no fin termina con un poema chiario do Angor Ramón y Jalimon Sangma, indo aplicar o anchidu no queridano y muy duenta y sex ser humanos daqueles, venie pesados de Ixuchies y e increvi y sobote ni pra maes.